Y seguimos acá con Luciano Figueroa. Bueno, Luciano, un partido que lo trabajaron bien, no dejaron hacer el fútbol que acostumbra ser la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Sí, la verdad que, como lo dijimos antes del partido, vinimos a plantear nuestro juego sin meternos atrás. Sabemos que la U tiene un gran equipo, grandes individualidades que hacen la diferencia, pero la verdad que hicimos un gran partido, nos pusimos dos veces en ventaja, lamentablemente no llegaron a empatar, pero creo que fue un lindo partido de los dos equipos y nos llevamos un punto importante porque haber hecho dos goles de visitante, no perder en esta Copa es importante. Tácticamente le plantearon muy bien el partido de la Universidad de Chile, sobre todo en el primer tiempo, dibujando a un equipo que acostumbra a salir a vasallar a sus rivales. Sí, sí, por eso, vinimos a hacer el juego que pretendíamos, el juego que pretende el entrenador y la verdad que lo hicimos muy bien. La verdad que todo el equipo jugó un gran partido y eso es lo importante. Estamos contentos ahora a disfrutar de este partido y a pensar en lo que viene. Ha sido un buen año para lo personal, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, después de algunos golpes en mi carrera, estoy teniendo un buen año, la gente de Melec me ha recibido muy bien, el hincha, la directiva, la verdad que me siento muy cómodo, muy contento y bueno, ojalá pueda seguir así rindiendo. Ok, gracias. Chao, hasta luego. Lucho Figueroa, entonces, estaba...